¿Alguna vez has visto un animal tan extraño que no tenías idea de qué era? Bueno, no estás solo. Los científicos calculan que solo hemos descubierto alrededor del 10% de todas las especies de la Tierra, así que constantemente encuentran nuevas criaturas increíbles que nunca antes habían sido vistas. Con eso en mente, desempolvemos nuestros trajes de explorador y emprendamos una expedición para ver algunas de las nuevas especies más increíbles recién descubiertas. Cazador híbrido Una de las cosas más difíciles de clasificar animales es cuán similares pueden parecer cientos de especies. Entonces, cuando aparece una criatura tan extraña que parece un experimento de laboratorio fallido, los científicos deben saltar de alegría. Esta es una araña pelícano, y es una de esas criaturas llamada así por ese largo cuello parecido al de un pelícano. Teniendo en cuenta que tiene el tamaño aproximado de un grano de arroz, no es de extrañar que pensaran que estaba extinta hace años. Quiero decir, hasta el siglo XIX los únicos especímenes encontrados estaban encerrados en ámbar de 50 millones de años. Sin embargo, en 2019 los científicos descubrieron varias especies nuevas de la criatura extraña, y es una muy espeluznante. La araña pelícano acecha a otras arañas siguiendo en silencio los hilos de su telaraña. Luego tira de la red para atraer a su presa antes de atacar. ¿Ves esas dos cosas largas con forma de pico en su cara? Son sus mandíbulas, que se abren de par en par y atraviesan a su presa con un colmillo con una punta venenosa. Después de matarlos, los cuelga boca abajo y los llena de veneno hasta que mueren. Wow, una araña caníbal que mata horriblemente a su presa. ¿Alguien más tiene escalofríos? Afortunadamente, estas nuevas pesadillas solo se encuentran en las selvas tropicales aisladas en las cimas de las montañas de Madagascar. Uff, si viviera cerca de estas cosas, me gustaría mudarme tan lejos como sea humanamente posible. Sin peligro ¿Quieres escuchar algo loco? Para un país 35 veces más pequeño que los Estados Unidos, Ecuador tiene el 16% de cada especie de ave conocida, el 8% de todas las especies de mamíferos conocidas y un 8% adicional de todos los anfibios conocidos. Por lo tanto, no sorprende que en Ecuador los científicos hayan encontrado dos nuevas especies de ranas de cristal. No, en realidad no están hechas de cristal, pero las ranas, llamadas Mashpee y Nones, tienen estómagos completamente transparentes. Tanto es así que si las hembras están incubando huevos, puedes ver el último de ellos enfriándose allí dentro junto con todos sus órganos. ¡Qué extraño! El diseño macabro tiene la intención de deshacerse de los depredadores al difuminar la línea entre donde comienza la rana y terminar las hojas a su alrededor. Y obviamente funciona. Ni siquiera sabíamos de la existencia de estos tipos hasta 2022. Sin embargo, sus espaldas de color verde hoja y sus cuerpos diminutos de menos de 30 centímetros de largo definitivamente también ayudaron en ese sentido. Para ser honesto, no estoy seguro de querer un estómago transparente. Me pongo lo suficientemente ansioso solo por salir con pantalones blancos. Largo y profundo Si pensabas que una especie tenía que ser pequeña para no ser descubierta durante tanto tiempo, piénsalo otra vez. En 2020, en las profundidades del agua frente a la costa de Australia Occidental, los científicos se toparon con una forma de vida brillante absolutamente masiva. Entonces, ¿qué rayos es? Bueno, me temo que no es un extraterrestre. La extraña criatura se llama Sifonóforo, y aunque hay otros de su tipo, se estima que este mide unos increíbles 118 metros de largo, lo que lo convierte en el animal más largo del planeta. Aunque técnicamente no es solo una criatura, está formada por miles de ellas. Llamados suoides, estos organismos multicelulares se encadenan en una larga línea y funcionan como un todo. Sorprendentemente, pueden clonarse a sí mismos miles de veces en diferentes unidades especializadas, y cada unidad cumple una tarea vital diferente. Algunos asumen la responsabilidad de reproducción, otros del movimiento y otros de la alimentación. Los comederos sobresalen del cuerpo para picar, enganchar y comer cualquier pez pequeño y plankton que se acerque demasiado. Una vez consumidos, los nutrientes se comparten a lo largo de la cadena a través de un sistema digestivo conjunto. Entonces, ¿cómo funciona todo? Bueno, en realidad no lo sabemos. Los científicos no están seguros de cómo tantos organismos separados pueden comunicarse de manera tan efectiva como uno solo. Tal vez realmente es un extraterrestre. Sin embargo, lo que me sorprende es cuánto se parece a un churro radiactivo. Bueno, creo que tengo hambre. Y si tienes hambre de más hechos extraños y maravillosos, asegúrate de presionar los botones de me gusta y suscribirse. Luego me aseguraré de mantenerte informado con contenido fascinante. ¿Suena justo? Genial. ¡Sigamos con lo nuestro! Mini Ciervo Cuando el biólogo Alan Rabinowitz descubrió un diminuto cadáver de ciervo durante una expedición en Myanmar en 1997, pensó que debía ser el bebé de una especie mucho más grande. Pero resulta que era un ciervo de la hoja hembra completamente desarrollado. Una especie de ciervo en miniatura que mide solo 50 centímetros de alto. Es tan pequeño que los cazadores locales afirmaron que su cuerpo podría estar envuelto en una sola hoja. Ay, ¿no sería la mascota más adorable? Podría sostener a un bebé en la palma de tu mano. Lamentablemente, mis sueños de tener un ciervo como mascota nunca serán realidad. Viven exclusivamente en bosques densos y, bueno, ni siquiera puedo mantener viva una planta de interior, y mucho menos una casa bosca entera. Aún así, no es que pueda encontrar uno. Los minisiervos viven vidas en gran parte solitarias que, combinados con su tamaño y entorno boscoso, probablemente explican cómo lograron evitar ser descubiertos durante tanto tiempo. Y si me permito pensar con claridad, probablemente sea algo bueno. Por mucho que ame uno, definitivamente está mejor en su entorno natural. Pez sapo De vez en cuando se descubre un animal que tiene un aspecto tan extraño que deja a los científicos preguntándose cómo rayos nunca lo vieron antes. Como esta criatura de aspecto alucinante, acertadamente llamada pez sapo psicodélico. La criatura se encontró por primera vez en la isla de Ambon, Indonesia, en 2009. Ese patrón de colores vivos en realidad funciona como un camuflaje sorprendentemente efectivo, que puede ser la razón por la que tomó tanto tiempo encontrarlo. Disfrazado de coral, el pez puede esconderse a plena vista, y el disfraz es perfecto para cazar a su presa. Posiblemente, en el movimiento depredador más perezoso de la historia, se mete en las grietas del arrecifo y luego, simplemente se sienta allí con la boca abierta. Eso es más fácil que pedir una pizza. O al menos, casi. Las grietas en las que se mete son a veces muy pequeñas, así que el pez tiene que esforzarse un poco para entrar en ellas. Sin embargo, no se rasga, lo que implica que su piel probablemente esté protegida por una capa de moco. ¡Niom! Sin embargo, cuando se trata de nadar, bueno, el pez psicodélico lo hace como un pez fuera del agua. Sí, en serio, no puede nadar. En cambio, salta a través del arrecife con sus dos aletas pectorales, o, si se siente luchador, se traga un poco del agua y la dispara a través de sus branquias para impulsarse. ¡Wow! ¿Un pez que no puede nadar? Solo espera hasta que Disney se entere de esto. Lemur saltarín Si tienes la suerte de descubrir una nueva especie, también tienes el honor de nombrarla. Pero quien haya descubierto esta criatura debe haberse estado riendo. ¿Por qué? Aunque se llama Lemur volador, no es un lemur y no puede volar. No es confuso en absoluto. El llamado Lemur es en realidad una especie de colugo, un mamífero arbóreo nativo del sudeste asiático. Pero gracias a un estudio de 2008, ahora sabemos que hay al menos tres subespecies separadas de ellos. Y aunque no pueden volar, pueden deslizarse de una manera bastante aterradora. ¡Uy! Los colugos son excelentes planeadores porque solo pesan alrededor de 900 gramos, y tienen una membrana de piel similar a la de un murciélago, que pueden abrir y que actúa como un enorme traje de alas. Esto permite que los habitantes de los árboles se eleven hasta una increíble altura de 137 metros de árbol en árbol. ¡Wow! Si viera esa cosa volando hacia mí, pensaría que era algo mucho más aterrador, como este murciélago frugívoro de cabeza de martillo. Afortunadamente, tanto el murciélago como el colugo son inofensivos para los humanos, a pesar del tamaño del primero. Dicho eso, si viera esta cosa dando vueltas, no hay forma de que me acerque lo suficiente para descubrirlo por mí mismo. Colorido y pegajoso De todas las especies descubiertas recientemente, es de esperar que un insecto palo sea una de las menos emocionantes. Quiero decir, muchas de las más de 3.000 especies de insectos palos se ven increíblemente similares, como un mal funcionamiento de la máquina en una fábrica de cecina. Pero cada grupo tiene sus alardes, y estos dos descubrimientos en 2019 en Madagascar han dejado a los científicos realmente asombrados. Los ejemplares denominados Acreoptera manga y maroloco tienen cuerpos excepcionalmente coloridos que los machos solo alcanzan durante la madurez sexual. Los colores brillantes como este son muy comunes en la naturaleza para los machos que intentan atraer a una pareja, y a veces juegan un papel importante en impresionantes demostraciones de apareamiento. Las aves del paraíso como la aloforina de capa creciente son particularmente grandes culpables. La aloforina transforma todo su cuerpo en un óvalo negro profundo. Solo deseo que las mujeres aprecien mi cuerpo ovalado. Sin embargo, hay una trampa. Los colores brillantes también ponen a las criaturas en mayor riesgo de ser detectados por depredadores, y considerando que maroloco es una de las especies de insectos palo más grandes que existen, alcanzando los asombrosos 24 centímetros de largo, podría pensar que el cuerpo masivo y colorido sería un problema. Sin embargo, los colores brillantes también pueden ser una advertencia para los depredadores. Todos los insectos palos tienen glándulas en el cuello capaces de secretar sustancias repelentes gruesas, pero están más desarrolladas en colores brillantes que sus parientes menos coloridos. Entonces, o quieren aparearse contigo o envenenarte. Wow, y pensé que mi ex era confusa. Babosa solar Las babosas son aburridas, ¿no? Quiero decir, cuando un caracol es más interesante que tú, sabes que estás en problemas. Pero una especie de babosa de mar llamada Elysia marginata tiene algo que demostrar. Esto se debe a que esta babosa tiene un superpoder que se nos mantuvo oculto hasta hace muy poco. Entonces, ¿qué diablos hace este chico que sea tan especial? Bueno, puede separar completamente la cabeza del cuerpo y vivir. Espera, ¿qué? Hablo en serio, échale un vistazo. Bueno, eso es lo más asqueroso y genial que he visto en todo el día. Y una vez que se le quita la cabeza, puede volver a crecer un cuerpo completamente nuevo idéntico al descartado. Bien, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Comencemos con el cómo. Esto se alimenta principalmente de algas, que contienen cloroplastos, las cosas que permiten que las plantas realicen la fotosíntesis y conviertan la luz solar en energía. Sorprendentemente, cuando come algas, la babosa almacena estos cloroplastos y luego puede usarlos como propios. Entonces, cuando es decapitado, los cloroplastos saqueados entran en acción y le dan a la babosa suficiente energía para que su cuerpo vuelva a crecer. ¡Rayos! ¿Pero de qué sirve cortarse la cabeza? Bueno, todo el proceso de decapitación lleva unas 20 horas, así que probablemente no sea un mecanismo de defensa contra depredadores. Sin embargo, las babosas son susceptibles a parásitos de acción lenta, que se adhieren a sus cuerpos y causan infecciones desagradables. Así que es probable que decapitarse a sí mismo permita que marginata se separe de sus cuerpos infectados, vuelva a crecer y viva y lesa. Es bastante increíble, ¿no? Simplemente no pierdas la cabeza por eso. Deslízate Australia tiene fama de albergar todo tipo de animales aterradores. Sin embargo, uno de los marsupiales nativos del país, el marsupial planeador, podría ser la cosa más linda que he visto en mi vida. Conocidos anteriormente con un solo nombre, los científicos descubrieron en 2020 que en realidad hay tres especies distintas de estos peludos, planeadores del sur, del centro y del norte. ¡Qué nombres tan creativos! Sin embargo, tres veces la especie no hace tres veces los planeadores. Debido a los incendios forestales generalizados y la deforestación, se ha destruido una gran parte de su hábitat, lo que ha provocado una sorprendente disminución de la población del 80% en solo 20 años. Y teniendo en cuenta que tienen requisitos de hábitat muy específicos, esto es incluso peor de lo que parece. Los planeadores mayores sobreviven únicamente con hojas y brotes de eucalipto, y su dieta increíblemente aburrida significa que no tienen más remedio que vivir entre árboles de eucalipto. Sin embargo, se mueven rápido. Usando una membrana que se extiende desde los codos hasta los tobillos, pueden deslizarse de árbol en árbol. Un solo planeador puede tener hasta 20 guaridas diferentes instaladas alrededor de sus lugares de alimentación preferidos. Todo dentro de la distancia de planeo. Pero esto significa que si un solo incendio arrasa, lo han perdido todo. Vaya, estos chicos son demasiado lindos para terminar como el dodo. Espero que sobreviva. Uno en millones. Cuando piensas en un lagarto, ¿qué tan grande te imaginas que es? ¿Del tamaño de una pogona? ¿Del tamaño de un gecko leopardo? ¿Qué tal tan increíblemente minúsculo que podría entrar en la punta de tu dedo? Sí, esta es la brujesia nana y quien haya descubierto la criatura de Madagascar en 2021 debe tener algún tipo de visión de águila. Con solo un centímetro de largo es la más pequeña de más de 11,500 especies conocidas de reptiles. Un título que tomó de la igualmente adorable Bruquesia micra o, como se le conoce ahora, no tan micra. Los investigadores creen que la criatura se ha creado un nicho notable, cazando ácaros y colémbolos en el suelo de la selva tropical durante el día y retirándose la seguridad de la hierba durante la noche. Sin embargo, todavía hay mucho que aprender sobre esta maravilla casi microscópica. Quiero decir, solo se han encontrado dos de los pequeños. Entonces, lamentablemente, probablemente estén en peligro crítico. Además, la deforestación ha dañado el hábitat del pobre enano camaleón. Pero no todo son malas noticias, ya que la selva tropical en la que se encontró fue puesta recientemente bajo protección. Uff, ¿crees que podría haber un reptil aún más pequeño por ahí? Házmelo saber abajo en los comentarios. PENTÁCULOS ESPECTACULARES Creo que todos podemos estar de acuerdo. Sería genial tener toda una especie nombrada en tu honor. Jeff Reynolds, un ávido voluntario en el acuario de la Bahía de Monterrey, California, recibió tal honor. En conmemoración de sus años de servicio incansable, Jeff fue inmortalizado con el extraterrestre súper raro y recién descubierto. Atola Reynoldsy. Chm, está bien, no es un extraterrestre, pero esta extraña gelatina sí que parece uno. Al igual que su homónimo, Reynoldsy se encuentra exclusivamente en el área de la Bahía de Monterrey. Aunque probablemente a diferencia del hombre, se encuentra en el océano a profundidades de hasta 3 kilómetros, en una región conocida como la Zona de Medianoche. Uff, qué espeluznante. La medusa es tan escurridiza que solo se han visto 10 especímenes desde que se descubrió por primera vez en 2006. Por lo tanto, todavía hay mucho que aprender sobre esta extraña y fascinante criatura. Sin embargo, sabemos que carece del tentáculo largo para atrapar presas de otras especies similares. En cambio, tiene muchos tentáculos rizados más pequeños por todas partes que son aún más extraños. Y con poco más de 12 centímetros de ancho, también es una de las medusas más grandes de su tipo. No es que el tamaño signifique nada, por supuesto. Hojas por doquier Madagascar está lleno de sorpresas cuando se trata de criaturas locas. Y esta nueva especie de gecko cola de hoja identificada en 2016 no es una excepción. ¿Puedes adivinar de qué son realmente buenos los geckos para disfrazarse? Así es, un Bowen 737. Estoy bromeando. Obviamente de hojas. Formalmente llamado Europlatus finarita, la especie comparte muchas características con su pariente más aterrador, el gecko de cola de hoja satánico. Excepto que finarita tiene un cuerpo mucho más grande y no se puede hacer un pacto de sangre con él. También se encuentra exclusivamente en áreas de menor altitud en el extremo norte del Parque Nacional Marojeji, a diferencia de las profundidades del infierno. Debido a que tiene un hábitat tan pequeño que lamentablemente la tala ilegala está dominando, a los científicos les preocupa que puede estar en peligro de extinción. Además, también podría ser víctima del comercio ilegal de mascotas. Desafortunadamente, nuestro viejo amigo Lucifer ha demostrado ser muy popular entre los fanáticos de reptiles y un espécimen más grande como Europlatus puede alcanzar un precio más alto. Sé que el dinero no crece en los árboles, pero parece que cuanto más grande es la hoja, más grandes son los dólares. Olinguitos adorables Probablemente sepas que los carnívoros son animales carnívoros, pero ¿sabías que hay una clase de mamífero no relacionado llamado carnívoro? Es confuso, lo sé, especialmente cuando aprendes que las carnívoras no siempre son carnívoros. Ay. En 2013, los científicos descubrieron el primer nuevo carnívoro occidental en más de tres décadas y oh vaya, son lindos. Los mamíferos peludos se llaman olinguitos y viven estilos de vida nocturnos muy solitarios, escondidos en los bosques nubosos de los Andes en el oeste de Colombia y Ecuador. Wow, se ve tan mágico como suena. Sin embargo, el hábitat del bosque denso no se trata solo de la apariencia, también proporciona a los olinguitos muchas frutas, insectos y néctar para comer. Sin mencionar que los propios árboles son perfectos para que aniden, sin embargo, es bueno que no les tengas miedo a las alturas, porque se encuentran en altitudes increíbles de hasta 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Esto, junto con el hecho de que los olinguitos pesan solo 900 gramos y tienen cuerpos de menos de 38 centímetros de largo, no sorprende que se hayan tardado tanto en encontrar a los pequeños. Ojalá hubiera sido yo quien los encontrara. Romance de insectos ¿Alguna vez has oído hablar de los membrácidos? No, yo tampoco. Pero son uno de los grupos de insectos más diversos de todo el planeta, con apariencias muy diferentes de una especie a otra. Y para el entomólogo en formación Brenda Morris, los insectos extraños son su pasión. En 2020, Brendan estaba examinando algunos de los especímenes del Museo de Historia Natural de Carnage cuando encontró uno que no reconoció. Resulta que era una especie no registrada. A diferencia de otros, el descubrimiento de Brendan tenía pelos en las piernas de formas extrañas y genitales únicos. Algo así como yo. Debido a su aspecto extravagante, decidió llamarla Kaikaeagaga en honor a la excéntrica superestrella Lady Gaga. Sin embargo, en lugar de imitar trozos de carne, es más probable que imiten las espinas para disfrazarse de los depredadores. Sin embargo, este grupo es tan variado que no se pueden dar a las 3200 especies muchas características compartidas. Y lo que es más confuso comparte muchos rasgos con los fulguromorfos, que son insectos igualmente extraños. Este fue encontrado en 2012 y es tan escurridizo que solo se ha visto una vez, así que ni siquiera sabemos qué es ese extraño mechón de pelo de troll. Sin embargo, todos son impresionantes y se alimentan de la savia de los árboles que obtienen haciendo agujeros en las ramas y succionándola. Sorprendentemente hacen esto de manera similar a cómo los mosquitos chupan sangre. Perforan la corteza del árbol y depositan una saliva especial sobre ella que evita que el área se cierre nuevamente mientras se alimentan. Sin embargo, a diferencia de los mosquitos, estos tipos son bastante hermosos. Dicho eso, definitivamente no estoy tan loco con ellos como lo está Brendan. Apto para un presidente En 2018, The Rainforest Trust subastó los derechos de nombre de un nuevo anfibio parecido a un gusano que habían descubierto en Panamá. La criatura en cuestión es casi totalmente ciega. Con frecuencia entierra la cabeza bajo tierra y le crece una capa adicional de piel que se desprende para alimentar a sus crías. ¿Alguien sabe cómo eligió llamarlo el ganador? Si adivinaste de Hermophis Donald Trumpy, estarías en lo correcto. Sí, la oferta ganadora provino de la empresa de construcción sostenible con sede en el Reino Unido, Envirobild, que nombró a la criatura porque se oponía a las controversias políticas ambientales del expresidente. Y lo creas o no, no es la única especie nueva que lleva el nombre de Donald. En 2017, el científico Basric Nazari pensó que esta polilla, neopalpa Donald Trumpy, tenía un color de cabeza único que le recordaba al entonces presidente. Pero cuando se trata de la competencia de nicho de expresidentes con la mayor cantidad de especies que llevan su nombre, Barack Obama actualmente tiene el título con 14. Estoy seguro de que está muy feliz de tener un lagarto extinto que lleva su nombre. No es broma, el Obama Don. Vaya, sí que necesito un café. Zombies de las profundidades En algún lugar del Golfo de México en 2020, un grupo de científicos estaba realizando extraños experimentos en el fondo del océano cuando se encontraron con un descubrimiento horrible. En un esfuerzo por aprender más sobre los carroñeros del océano, bajaron tres caimanes muertos al fondo del mar y los observaron. Uno fue atacado inmediatamente por crustáceos gigantes, otro fue arrancado de su arnés y llevado por un depredador desconocido. ¿Y el tercero? Bueno, el tercero fue completamente devastado hasta los huesos en poco más de un mes, dejando nada más que un esqueleto. Y ni siquiera el esqueleto estaba a salvo. Cuando los científicos miraron más de cerca se dieron cuenta de que estaba siendo devorado por gusanos zombies de aguas profundas. No, no estoy mintiendo. Los gusanos llamados gusanos o sedax fueron descubiertos por primera vez en 2002, alimentándose de los huesos de una ballena gris en descomposición en las profundidades del océano en la bahía de Monterrey, California. No tienen estómago ni boca, sino que envían un grotesco sistema de tentáculos a los huesos de las presas. Estos tentáculos se agarran como las raíces de una planta y usan bacterias para digerir la grasa y las proteínas del hueso. Como si eso no fuera lo suficientemente horrible, también se cree que los o sedax son los vertebrados más longevos del mundo, con una vida útil de hasta 500 años. ¡Ay! ¿Gusanos zombies inmortales que echan raíces dentro de tus huesos y absorben todos tus nutrientes? Es un no seguro, un completo no. Y con esto me retiro de aquí. Pero eso fue todo un safari. ¿Cuál de estos extraños y maravillosos animales fue tu favorito? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.